Una mujer conductora terminó impactando un tráiler, la cual resultó ilesa y no aceptó su responsabilidad. Dicho percance se registró sobre la lateral de Fundadores, por donde circulaba el tráiler de Poniente a Oriente. Y antes de llegar a la avenida 17 de Ampliación Morelos, el vehículo yeta que circulaba sobre la calle Lindero de Saus no respetó el alto, por lo que terminó impactándola. Por fortuna, no se presentaron personas lesionadas solicitando solamente elementos de tránsito, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos en donde los conductores no llegaron a un acuerdo, siendo turnados al Ministerio Público y los vehículos al corralón. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.